Silent Hill Parodia Shibby Editing Ah, observa como algo desaparece en mi nariz Sueño sin fin, veo ese pueblo Silent Hill Prometiste que algún día me volverías a llevar Pero nunca lo hiciste Bueno, tú apestas, James ¡Apestas y te odio! ¡Te chingue tu cartera! Llegan hasta un lugar especial si la quieres de vuelta No, James, no el Tangle Tengo una carta Tiene el nombre de mi esposa Mary, el nombre de mi esposa Es ridículo Esto no puede ser verdad Los muertos no escriben cartas Es ilegal Y iba a decir otra cosa más aburrida Pero no tengo que decirle el tiempo de cierras ahorita ¡Wow! Estoy perdido, no me importa nada A la chinga ¿Quién está ahí? Disculpe señorita, pero... Ah, disculpe señorita Está bien Ah, ah, bueno Estoy buscando un Silent Hill ¿Este es el camino correcto? Estoy buscando a mi mamá Ha sido mucho tiempo que no la veo ¡Fue algo que dije yo! ¡Ahhh! Psssss! ¡Aww! 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 ¡Wooow! ¡Aww! Los hombres de ahora se me extrañan, muy extrañan, y peligrosa. Será mejor que vaya a ir a ver. Y así lo hizo. Dos segundos después. Bonito lugar para poner una estúpida pieza de madera. ¿Ese está roto? Ay, no chingas. Ay, Dios mío, creo que voy a morir. Necesití encontrar con qué defenderme. Ajá. Debo, debo de golpearte con este palo. A pesar de que yo quería una motosierra para no encontrar en este videojuego. Guía para tontos de Silent Hill. ¿Qué chingada pedo? Pero si está en el nivel más fácil. Eh, cuando Jane recordó el primer lugar que tenía que ir, Jane se dirigía al parque. Solo para descubrir que estaba cerrado. Debo. Eh. Eh. ¿Por qué no mejor voy a en Sitio Oscuro donde está el tipo muerto que me quitó la hierba de el apartamento... De este juego. Debería de hacer eso. Y así lo hizo. Ah, no, recuerdo que el apartamento se viera de esta manera en el juego James, cállate una vez Y entra Ah, ok, ¿Quién dijo eso? Wow, este sitio se está pinche oscuro Y apesta Este apartamento apesta Eso es porque está dentro de una caneca de basura, muchacho Ah, wow, ¿Quién lo diría? ¿Quién pinche pedo dijo eso? Entonces, nuestro héroe entró dentro del apartamento y corrió por ahí Mucho Si no eres a vos, ya se va a ir Si no eres a vos, ya se va a ir Wow, un grito al norte de aquí Vamos a investigar, muchacho Espera, ¿Qué carajo? Pero, ¿No hay ningún monstruo ya? No monstruo Continuará